Sátiros y faunos A lo largo de la historia se ha utilizado indistintamente los términos fauno, pan, sátiro y sileno. Estos seres, integrantes del cortejo del dios Dioniso, han generado mucho interés en los artistas de todas las épocas. Y es que es habitual en la historia del arte la hibridación entre personajes que tienen similitudes. Y en muchas ocasiones vemos cómo sus atributos se entremezclan. Incluso en los propios mitos, esta es una problemática habitual. En este sentido, fauno, pan y sátiro son términos íntimamente relacionados y todos ellos guardan en su simbología un vínculo esencial con la música y la danza. Los sátiros, en griego sátiroi, son criaturas masculinas, que en la mitología griega acompañan a pan y Dioniso vagando por bosques y montañas. Aunque no los menciona Homero, en un fragmento de Hesiodo recogido por Estrabón, se dice que los sátiros son hermanos de las ninfas de las montañas y de los curetes, y que son criaturas inútiles e incapaces de trabajar. Los sátiros, relacionados con las Ménades, forman el cortejo dionisíaco, que acompaña al dios Dioniso, aunque algunos también aparecen solos en los bosques, pueden estar también asociados con el dios Pan y con Sileno. Los sátiros son criaturas alegres y pícaras, aunque su carácter desenfadado y festivo puede volverse peligroso e incluso violento. Como criaturas dionisíacas, son amantes del vino, de las mujeres y disfrutan de los placeres físicos. En las representaciones de los integrantes del séquito de Dioniso, a menudo resulta difícil distinguir entre sátiros, silenos, faunos y panes, de tal forma que a veces se usan estos términos como sinónimos. La forma más común de representación de un sátiro es la de una criatura desnuda, grotesca, medio humana pero con patas y orejas de macho cabrío o de caballo, cuernos de macho cabrío, cola de caballo y nariz chata. En las representaciones más antiguas no se distinguen de los silenos, pero a partir del periodo helenístico a Sileno se les representa más viejo y gordo que a los sátiros. Entre sus atributos aparecen a menudo con un tirso en la mano, a veces con una corona vegetal, en actitud de bailar con las ninfas, a las que a menudo persiguen. Bailan al son de aulos, síringas, címbalos, castañuelas y tímpanos. Tienen un baile especial llamado sikinis. Debido a su gusto por el vino, a menudo aparecen embriagados o sosteniendo copas. En el arte griego arcaico, los sátiros aparecen como criaturas con barba y feas, pero en un periodo posterior su fealdad es suavizada con un aspecto más grácil y juvenil. En este periodo posterior aparecen también algunas sátiresas. Los romanos adoraban al dios Fauno como un señor de los pastores y los bosques y se asimiló al dios griego Pan. Como Pan era representado con cuernos y patas de cabra, su representación a menudo se confunde con la de los sátiros. Además, a Fauno, que era una figura difusa, se le disgregó en una serie de faunos. Por otra parte, también existía Fauna, consorte de Fauno, que se representaba con la forma de satiresa. En definitiva, en el arte romano es difícil distinguir a los sátiros de los faunos y de los panes. En la Edad Media, el aspecto del sátiro como una criatura con patas y cuernos de cabra fue asumido por el diablo. Por otra parte, en esta época también se usó la imagen del sátiro como una alternativa al centauro en la representación del signo zodiacal de Sagitario. En el Renacimiento, siguieron apareciendo sátiros como híbridos de humano y cabra, pero se suavizó su aspecto negativo, volvieron a ser símbolos de la naturaleza salvaje y se mezcló su carácter erótico con su faceta festiva. En algunos casos, sin embargo, se mantuvo la relación de los sátiros con los pecados. En los festivales teatrales de la Antigua Atenas, a cada grupo de tragedias le seguía una especie de drama burlesco que relataba leyendas de dioses y héroes, en la que el coro estaba formado por sátiros y silenos. Estas obras se denominan dramas satíricos. Se ha conservado completo solamente uno del siglo V a.C., el Cíclope de Eurípides. También se ha conservado un papiro con un fragmento extenso de un drama satírico de Sófocles, titulado Persiguiendo sátiros, y Quenaute, que se encontró en la antigua colonia griega de Oxirrinco, en Egipto, en 1907. La sátira romana es una forma literaria que consiste en un ensayo poético utilizado para atacar o burlarse de personas o elementos sociales. Aunque la sátira romana en ocasiones ha sido vinculada con las obras satíricas griegas o romanas, se trata de dos géneros independientes, conectados por la naturaleza subversiva, atribuida a los sátiros como fuerzas opuestas al orden, el decoro y la propia civilización. Bien por influencia externa o por desarrollo propio, otras mitologías también muestran personajes o criaturas con carácter similar a los sátiros griegos y romanos, espíritus de los bosques y de la naturaleza, como los letzi o lisovic del folclore eslavo. O los busgosus, de los bosques del noroeste de la península ibérica, o los basahun, vascos. Estas y otras criaturas muestran rasgos muy similares con los sátiros, ya sea su carácter alegre, festivo y desenfadado, su promiscuidad sexual o su gusto por el vino. En la mitología hebrea existen los shalarlam, peludos, una especie de demonio o ser sobrenatural que habita en los desiertos y a los que se alude en el Levítico como receptores de sacrificios y posiblemente relacionados con la simbología del chivo expiatorio. En la Biblia estos seres son traducidos como diablos, aunque en la traducción inglesa del rey Jaime se les atribuye el término sátir, sátiro. En la mitología árabe y musulmana estos seres son conocidos como azab al-ajaba, demonios peludos de los pasos de montaña. Derivado de su significado mitológico, en el lenguaje popular se utiliza el término sátiro para denominar a un hombre dominado por el apetito sexual que se esfuerza en perseguir mujeres en contra de lo que ellas deseen. Las antiguas clasificaciones de las enfermedades sexuales denominaban satiromanía en el varón y ninfomanía en la mujer. Fauno, en latín faunus, el favorecedor, de fábere, o quizá el portador, de fari, era en la mitología romana una de las divinidades más populares y antiguas entre los dioses indígenas, identificado con el griego pan debido a la similitud de sus atributos. Fauno era el dios de los campos y los bosques, protector de los rebaños, a los que hacía más fecundos y los defendía de los ataques de las alimañas. En otro aspecto, fue considerado un dios profético que revelaba el porvenir por medio de voces que se oían en los bosques o a través de sueños. Algunas veces se le consideraba como el responsable de las pesadillas nocturnas. Se le representaba con carácter lascivo, persiguiendo constantemente a las ninfas de los bosques. Se pensaba que a veces podía mandar maleficios contra los campesinos, por lo que éstos se frotaban el cuerpo con ciertas hierbas de protección. Fauno y su hermana Fauna serían los padres de los sátiros y de los faunos. Su primer hijo fue Esterculio o Esterquilino, que descubrió la técnica de abonar los campos con estiércol, por lo que fue incluido entre los dioses. En Roma había un templo redondo de fauno, rodeado por columnas, sobre el monte Celio, y se le construyó otro en el 196 a.C., en la isla Tiberina, donde se le ofrecían sacrificios los idus de febrero, día en que los fabios habían perecido en el cremera. El festival de las faunalia o faunales en honor del dios Fauno era celebrado en febrero. Se conmemoraba el viaje de Fauno a Arcadia, Italia, y se realizaba un sacrificio en la isla tiberina. Como se creía, Fauno, y más tarde los fauni, eran seres alegres y caprichosos, especialmente aficionados a asustar a la gente de diversas formas. Y permitidme finalizar con esta imagen de Phil, el simpático sátiro de Disney, junto a Hércules, y que muchas y muchos recordaréis. Esperamos que os haya gustado este vídeo. Si es así, por favor, compartidlo, nos ayudáis mucho. Darle al like y sobre todo, clicar a la campanita, así podréis estar al tanto de todo lo que vamos subiendo.